En el módulo Fundamentos de la Gestión de Proyectos hablaremos sobre Design Thinking. El origen del Design Thinking se remonta a los años 70, cuando comenzó a desarrollarse en la Universidad de Stanford. Luego, en la consultora IDEO, liderada por Tim Brown, fue la que la hizo popular y conocía como una forma de trabajo para poder diseñar ideas innovadoras para diferentes clientes. Design Thinking cuenta con cinco etapas. La primera de ellas es empatizar. Es donde se debe conocer cuáles son las necesidades del usuario, qué es lo que le preocupa, qué está buscando, cuál es el problema que quiere resolver. Ponerse en los zapatos del usuario para poder buscar una solución factible. La segunda etapa es definir. En definir se sintetiza mucho lo obtenido en empatizar para poder enfrentar el problema. En IDEAR se comienza a plantear posibles soluciones, ideas que puedan ayudar a cubrir las necesidades encontradas en la etapa de empatizar. En Prototipar lo que se busca es de una manera simple y rápida, con algún objeto, dibujo, con pequeñas presentaciones. Poder mostrarle al usuario, esta es la solución que te vamos a entregar para que comenzamos a recibir un feedback rápido y temprano. En la etapa de evaluar es donde ese feedback se comienza a cuantificar, a revisar y analizar para poder mejorar el prototipo y así la solución que se desarrolle esté muy cerca a la expectativa del usuario. Un caso de éxito de Design Thinking es Airbnb, la plataforma que te permite alquilar un departamento o una casa en cualquier parte del mundo. ¿Qué ha pasado con Airbnb? En el 2009 Airbnb estaba prácticamente en quiebra. Sus fundadores solamente facturaban 200 dólares a la semana. No entendía por qué, a pesar que el negocio parecía innovador, no tenía resultados. Comenzaron a seguir el proceso de Design Thinking. Lo primero que hicieron fue empatizar. Vieron como si fueran ellos sus propios clientes que ofrecía la página. Identificaron, usando la parte de definir, cuál era el problema. Cuáles eran los puntos que se podían trabajar. Y uno de ellos que identificaron eran las fotos. Las fotos no tenían muy buena calidad. No mostraban las ventajas o beneficios del departamento o la casa. Idearon la forma de poder mejorar eso. Así que viajaron a Nueva York y comenzaron a tomar diferentes fotos reuniéndose con los propietarios para mejorar la imagen de la publicidad. Tomaron 40 anuncios y los lanzaron haciendo la parte de prototipar y recibieron el feedback de los usuarios. A la semana, la facturación se duplicó. Lo cual demostraba que la solución había funcionado. Lo que comenzaron a hacer es masificar esta solución. Comenzaron a hablar con los anunciantes. Comenzaron a poner políticas de publicación para que los anunciantes pudieran tener una publicidad de mucha mayor calidad. Y así la empresa comenzará a crecer. ¿Cómo aplicarías el Design Thinking en tu organización? ¿Crees que es posible aplicarla? ¿Crees que es necesario aplicarla considerando los productos o los servicios que ofrece tu empresa? Hagamos un resumen de lo aprendido. El Design Thinking fue creado en Stanford y es conocido gracias a IDEO. Cuenta con 5 etapas. Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Que permiten identificar las necesidades del usuario y poder idear soluciones que cubran sus necesidades. Muchas organizaciones importantes utilizan Design Thinking. Incluido por ejemplo este caso que vimos de Airbnb. ¿Están necesidades desmilaciones?